Esperar la tuya, ni el cielo ni la luna Y un millón de soles pueden brillar como tú Y con solo una mirada Fuiste capaz de iluminarme el corazón Parece un sueño Estar contigo siendo como soy Que me permitas agarrarte de la mano Es un regalo que el mismito Dios me ha dado Yo quiero agradecerte hoy mismo tantas cosas Como el poder llamarte esposa